El siglo XVII Conflicto entre burguesía y nobleza Políticamente España pierde su hegemonía en Europa Inquisición Encargada de vigilar de la ortodoxa religiosa Características literarias del barroco Momento culminante en el barroco Movimiento literario que lleva al límite las posibilidades para reflejar una realidad Pesivismo Crisis económica, social e ideológica Contraste Recursos retóricos Dos formas de entender el arte Evasión, reflexión Aparecen tendencias artísticas Tendencias en la límite barroca Glaciaísmo Continúa línea garcilesiana Aumenta pesimismo o vitalismo Confetismo Recursos exílicos Se identifican, acumulan y contienen deceso y pesimismo Cultura Ulteranismo Complicación extrema de sintaxis y del lésbico López de Vega, 1562-1635 Fue un vividor Su obra lírica es una de las más sobresalientes del siglo XVII Escribió letrillas y romances populares Obras principales, rimas, rimas sacras y rimas humanas Y divinas del licenciado Tomé de Burguillo Francisco de Quevedo 1580-1645 Fue un destacado intelectual y político de sueco Era un hombre despiad Escapado de las más hondas reflexiones Amor, muerte con religión Abarca temas políticos, filosóficos, religiosos, amorosos y burlescos Poesías Amorosos Amorosos Cultivó poesías extraerquistas Satínica y burlesca Ataques contra diversos clases de tipos sociales Morales Temas de naturaleza, fugacidad de la vida y llegada de la muerte Religiosas Se arrepiente de su vida alocada Luis de Góngora y Argote, 1561-1627 Fue capellán real de la corte en Madrid La obra puede dividirse en dos épocas Hasta 1610 Poemas sencillos, sin acumulación de recursos Pertenecen Romances, letrillas y sonetos más famosos Destaca su poesía satírica sobre los vicios y costumbres de la época A partir de 1610 Época de gran complejidad formal Obra La soledad de Peregrino que naufraga en una isla Está escrita en Silva En las fábulas de Polifeno y Gálatas